DEM, la serie de terror que no querrás perderte en Amazon Prime Video. Amazon Prime prepara un gran estreno este 9 de abril con su nueva serie de terror DEM. Después de dos magníficos largometrajes como Déjame Salir y nosotros La esencia del horror social en clave racial de Jordan Peele parece haber servido de inspiración a Little Marvin para dar forma a DEM. La nueva antología de terror de Amazon Studios que acaba de hacer público su primer trailer. La serie tendrá una historia diferente en cada temporada al más puro estilo de Fargo o American Horror Story. La primera temporada tiene lugar en la década de los 50s y sigue a una familia negra que se muda a un vecindario predominantemente blanco de Carolina del Norte durante el periodo conocido como la Gran Migración. El nuevo hogar idílico de la familia pronto se convierte en una zona hostil donde fuerzas malévolas ya sean sus vecinos o seres de otros mundos amenazan con burlarse de ellos y destruirlos. En el reparto encontramos nombres como Shahadi Ray Joseph, precisamente una de las protagonistas de Nosotros de Peele, Deborah Ayorind, Ashley Thomas, Alison Peele o Ryan Catwin, entre otros. Veremos si DEM logrará superar las expectativas generadas, pero por lo pronto, con lo que nos muestran en el trailer, podemos intuir que estamos hablando de un futuro gran éxito de Amazon para NVIDIA. Gracias por tu atención, para más información sobre esta noticia visita nuestra web ftvbox.com, suscríbete a nuestro canal y no olvides darle a la campanilla para no te pierdas todas nuestras novedades sobre el mundo del entretenimiento.